¡Ahora llegó Esmeralda! Esmeralda Sánchez, o La Chata, nació el 1 de septiembre de 1998, mide 1 metro 62 y es natural de la región de Iquitos. Su corazón le pertenece a la victoria, su pasión por el voleibol nos cuenta se forjó a través de su tía, ya que junto a ella disfrutaba de ver los partidos de la selección por televisión. Esmeralda Sánchez es la libero del equipo de la victoria y uno de sus pilares más importantes. Ella llegó a los 14 años a la institución blanqueazul de la victoria y está identificada totalmente con sus colores, ya que se declara hincha de la institución blanqueazul. Este 2023 y luego del triunfo en semifinales, Esmeralda tendrá la posibilidad de jugar la final nacional. Desde ya sabemos que dejará todo de sí para defender los colores de su querido Alianza Lima.